José Luis Figueroa, diputado local, anunció que dejará la bancada del Partido del Trabajo y se declara diputado independiente. Manifestó que será aliado del movimiento social denominado Cuarta Transformación. En el acto estuvo acompañado por los legisladores de Morena. Es una decisión colegiada que hemos acordado un número importante de liderazgos, de organizaciones sociales, populares, sindicales, pertenecientes al Frente Social por la soberanía popular. En primer término, el día de hoy ya entregué a oficialidad de partes este oficio que solicita, se le informa a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política o la JUCOPO, como hoy se menciona, que pido no ser parte de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. Y la razón que informo es porque me declaro diputado independiente. ¿En razón de qué? Número uno del extravío ideológico en el que ha caído la fracción del Partido del Trabajo en esta legislatura de Zacatecas. José Luis Figueroa detalló que deja el PT porque no avala el proyecto personal de Cerrado Ramírez, al destacar que este último utilizaba su posición como coordinador de la bancada del Partido del Trabajo para realizar argucias y malversaciones de procedimientos legislativos. El mal uso que el coordinador, el diputado Cerrado Ramírez, estaba haciendo del voto ponderado que represento yo o que representaba yo al interior de la fracción del Partido del Trabajo. Un voto ponderado que avalaba un proyecto personal, que avalaba un sinfín de argucias, de malversaciones, de procedimientos legislativos, de imposición de acuerdos, nada saludables para este poder legislativo, desde su posición como coordinador de la fracción y también la que le dio derecho la fracción de ser el presidente de la mesa directiva. Entonces en esa segunda razón es que dejo de pertenecer, también pido dejar de pertenecer a la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. Con imágenes de Ana Cuevas, para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.